Siempre vas rodando en la vida y te ves tan decidida A buscar la luz que hay en todo, a cambiar el mundo a tu modo Sé muy bien que eres valiente y luchas por lo que sientes Una canción siempre va contigo para abrir nuevos caminos Vas a crecer, vas a despertar, vas a subir para deslumbrar en busca de tus sueños Tienes el valor y vas a volar, vas a sentir, vas a encontrar Vas a vivir para demostrar que eres tan valiente Todo lo que quieras lo podrás alcanzar Todo lo que quieras lo podrás alcanzar Porque estás siempre en tu mundo, eres quien decide su rumbo Solo es ver las cosas más simples, para ti no hay nada imposible Sé muy bien que es este el momento, ser feliz sin formas ni tiempos Llorarás todo lo que intentes porque en ti estás el valiente Vas a crecer, vas a despertar, vas a subir para deslumbrar en busca de tus sueños Tienes el valor y vas a volar, vas a sentir, vas a encontrar Vas a vivir para demostrar que eres tan valiente Todo lo que quieras lo podrás alcanzar Conozco bien el valor que hay en ti Y lo que intentes podrás lograrlo Siempre Esta canción va siempre contigo Va y va y va abriendo caminos Este es el momento de ser lo que sientes No hay formas ni tiempos porque eres valiente Conozco bien el valor que hay en ti Y lo que intentes podrás lograrlo Siempre Vas a crecer, vas a despertar, 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 te vas a deslumbrar en busca de tus sueños Tienes el valor y vas a volar, vas a sentir, vas a encontrar, vas a sentir para demostrar que eres tan valiente Todo lo que quieras lo podrás alcanzar